Más de 6 millones de dólares es el monto total invertido en las casas que fueron entregadas por el gobierno este pasado fin de semana a las familias que resultaron afectadas por las pasadas tormentas y el deslave en Nejapa. La ministra de Vivienda dijo esta mañana tras participar en el programa Diálogo con Ernesto López que inicialmente habían conseguido los terrenos para construir las casas pero que la Asamblea Legislativa les bloqueó algunos fondos destinados para esas necesidades, por lo que decidieron adquirir las viviendas en una residencial privada a fin de brindar una solución inmediata a las familias. Lo que sucedió fue el bloqueo que nos tuvimos en la Asamblea Legislativa, teníamos 2.2 millones de un donativo que era para temas de emergencia por tormentas del Gran Ducado de Luxemburgo, nosotros contábamos con ese dinero y lastimosamente lo bloquearon en la Asamblea, no nos lo quisieron dar, ese fue uno de los primeros bloqueos que nos obligó a seguir buscando opciones y como dice el presidente, raspando cacerolas por todos lados y ese fue el motivo por el que se decidió, luego después de ver varios terrenos, de tener asambleas con la comunidad, de ver opciones, les llevamos el fondo móvil, vieron los proyectos que habían, ellos querían vivir juntos, se encontró ese proyecto y por eso se decidió llevarlos y ellos aceptaron quedarse ahí. Además aseguró que a todos ellos les ayudarán con los gastos de mantenimiento por un año y la conexión de energía eléctrica y de agua. Durante el 2020 más de 1.800 familias han sido beneficiadas con la construcción o mejoramiento de sus viviendas en distintos puntos del país. Este es un programa que nosotros manejamos de ayuda mutua, ellos ponen, las familias ponen la mano de obra, nosotros les ayudamos con el diseño y el plano de su vivienda, además de eso les damos el listado de materiales para que ellos no gasten en materiales innecesarios, se les da un costeo de los materiales y se les ayuda a comprar esos materiales y una supervisión y ellos ponen la mano de obra. Muchos si trabajan ayudan y ponen, contratan a alguien un albañil para que les ayude a construir la casa. Bueno acabamos de tener el caso de Exxon, el futbolista de fútbol playa, él se le ayudó con una contribución, él perdió su casa prácticamente con la tormenta, él vive en una isla en Usulután. La ministra de vivienda aseguró que en el presupuesto 2021, de cada 10 dólares que le corresponden a esa cartera de Estado, 9 irán destinados a invertir en obras de construcción que beneficien a más familias vulnerables. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.